Un primer tiempo muy trabado, creo que muchas imprecisiones nuestras, en las cuales tenían el rey de ellos. Nada, pero viniese un gran rival, iba a ser un partido así, palo-palo, así que contento porque el equipo se supo levantar y terminamos el resultado adverso, lo pusimos y hoy ganamos. ¿A tu te influye mucho el parate? No, puede ser como vos quieras, pero podés ver de un lado que estamos más descansados, pero también de otro lado ellos vienen jugando, vienen con ritmo, entonces de los dos lados las cosas, así que nada, creo que contento por la victoria y no siento que haya incluido. ¿Un regalito de cumpleaños? Sí, la verdad que sí, así que el real lo fue de la prea ayer. ¿A quién le dedicá el triunfo de hoy? A todo el jockey y el especial de la prea que ayer nos dio la mejor alegría. ¿Cuál es el objetivo que tiene Jockey ahora? No, el principal objetivo es llegar a la final, primero partido por partido, ahora long tenis, objetivo primero long tenis, pero el principal objetivo es llegar a la final porque ahí obtenemos la plaza para el norte, para el norte, para el norte, pero esperamos que la otra final también sea con un salteño para poder tener dos plazas. Gracias, más tu te. Gracias, Norte Rugby. Bueno, la verdad que es muy duro el partido, la verdad que no venimos jugando hace un mes y eso se me hizo puesta arriba en el primer tiempo, además de la falla arbitral que creo que suele pasar. Creo que la verdad que cumplieron a cancha, si bien no fue el único factor que nos afectó, nosotros también no jugamos un buen partido, pero creo que eso te complica y mucho, pero bueno, lo supimos revertir, la verdad que con más huevos que con juegos, nos dedicamos a jugar los últimos 20 minutos y lo dimos vuelta, así que nada, tenemos el mérito y lo merecemos. No merecemos el punto. ¿Qué objetivo tienen ahora? No, ahora primero que nada, clasificar a semifinales y después en semifinales, dependiendo del lugar que nos toque, ya ir a pelear la plaza y si nos toca un salteño, bueno, ya la tendremos, pero principalmente en nuestra parte, ganar la plaza para Salta y... Bueno, eso. ¿A quién es de acá la victoria? A toda la gente que vino a bancar hoy, sábado, 8 de la noche, nos pongo al mismo tiempo, pero bueno, la gente igual estuvo bancando, así que para eso. Bueno, bueno. Gracias.